...tan interesante puede ser el mercado ruso, que es un mercado bastante grande. Por otro lado, China, según Comex, se ha convertido en el principal destino de nuestras exportaciones. Comex Perú ha salido a informar que con las cifras de Sunat, China se ha convertido ahora en nuestro principal importador, o digamos, es el principal comprador de nuestros bienes. Y le hemos exportado a China productos el año pasado, 2011, por 6.950 millones de dólares. 28% más que lo que le vendimos en el 2010. Y esto generando, digamos, una bolsa total de exportaciones para el 2011 de 45.201 millones de dólares. Hay que recordar también que el monto de las exportaciones depende no solamente de que hemos exportado más, sino también del aumento de los precios, ¿no? Es precio por cantidad, la cantidad de exportaciones. En el ranking también tenemos, en segundo lugar, de nuestras exportaciones a Suiza, a la cual le hemos exportado, ya lo hemos hablado hace algunos segmentos atrás, hemos exportado bastante oro. Y Estados Unidos, en tercer lugar, y tenemos también a Canadá, Japón y Chile, en ese orden de ranking, digamos, para los países que hemos exportado. Por otro lado, el...